Bueno, este es el resultado del circuito temporizador hecho con un integrado 555, el cual en realidad no sé muy bien por qué motivo, algo raro o algo mal hice y no pude hacer que funcionara con un interruptor tipo pulsador. Lo único que pude lograr es conectando este cablecito que está suelto, lo conecté directamente a la pata del trigger o gatillo y lo resultante es un sistema hipotáctil que lo toco con la punta del dedo y él se enciende y por supuesto va a apagar. Es increíble, con la punta del dedo nada más, toco el cablecito y él se prende. Ya averiguaré qué fue lo que hice mal, pero bueno, el circuito quedó por lo menos pronto y vemos que funciona. Ahora falta empezar a variar un poco la resistencia de los condensadores para variar un poco la duración y o para hacer algún otro invento.